Os cuento, esta canción que viene ahora es para mí la estrella de la música regional mexicana de todos los tiempos, la estrella de la música mariachi o como queráis llamarla. Esa canción la escribió José Alfredo Jiménez y fijaos hasta qué punto es esta canción importante que en su tumba él fue enterrado donde el sol se va a Poniente, porque esta canción dice eso, me iré con el sol cuando muera la tarde. La media vuelta. Te vas porque yo quiero que te vayas. A la hora que yo quiera te detengo. Yo sé que mi cariño te hace falta porque quieras o no, yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas otras gentes. Yo quiero que te ves en otros labios para que me compares hoy como siempre. Si encuentras un amor que te comprenda y sientas que te quieren más que nadie. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Entonces yo daré la media vuelta y me iré con el sol cuando muera la tarde. Te vas porque yo quiero que te vayas. Yo quiero que te vayas. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas otras gentes. Yo quiero que te vayas por el mundo y yo soy tu dueño. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que conozcas otra gentes. Yo quiero que te vayas por el mundo y quiero que no te vayas por el mundo. Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Muchas gracias, gracias, muchas gracias